vamos a empezar aquí con él con él con la parte de piquen que es como trajes como bueno en la parte que es de tráns es como cargas rápidas y aquí en piquen pues si está todo él me parece que está como lo que era completo yo no me acuerdo pero de este vídeo si me acordaba donde sale la chica y pues yo no entendía lógicamente no entendía lo que decía pues no en esa edad no sabía inglés no entendía ya hoy en día pues ya no entiende perfectamente lo que estaba diciendo pero pues igual no entiendo es porque no lo escuché bien porque no tengo buen sonido tengo que escuchar la voz y no pues suena todo cortado entonces no yo creo que pues eso es lo más fastidioso lo más malo pero pues como decía en el anterior vídeo pues eso es lo que hay porque pues no se cuenta con un poco como una no sé si se le da como algo algo de que algo de configuración porque ese sonido si suena mal pero no sé que tendré que moverle ahora estoy con pues ya lo he trabajado en otras plataformas plataformas pero pero que pero que pero aquí en esto no no sé que tendré que no tendré que que no me acuerdo que tendré que moverle pues en los que he visto es que dice que la parte del sonido pero pues está bien o sea está bien por la configuración básica está bien por la configuración básica uy misil no me acordaba de esas motos no las quiero ver para no dañar el sí no Gracias por ver el video. La DUMOTO 500. ¿Diggin the sports series, huh? Enjoy Tech Guys King Country at the Pants of World. Can you handle Deidre's perfect balance of performance and stuff? Bueno, vamos a ignorar eso, que quería entrar a la parte de las motos, al mundo de las motos y pues quería hablar un poco de lo que salía en la parte derecha, pero no, pues ese sonido es tan malo que mejor lo adelanto. Y aquí no sé cómo estará sonando ahora, porque ahorita la verdad sí está sonando bien, pero no... El sonido aquí suena un poco mejor, pero la música sí suena mal. Vamos a ver cómo nos va con esta. Y vamos haciendo así por pista, porque esto va a ser muy largo. Y para subirlos es muy extenso. Muy difícil. Pero yo sé que no se me ha olvidado, yo sé que si puedo, digamos, batir un récord en este juego y en los que yo era vicioso, imagínense, puedo batir los récords mundiales. Ya se vamos a convertir en una profesión. Pero aquí no me importa, es también ir avanzando para, pues también, porque a ver cómo es el tiempo, no, pero... No, pero eso sí fue trampa. No, 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 no. No, 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 no No están dejando. Atrás. No. 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 No se puede echar reversa. No. 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 No.